¿Eres el número uno de Europa? No, soy el primero del mundo. Pásate a la canción protesta. No puedo, la vida me parece estupenda. ¿Crees en el amor? Poco. ¿Quién es dinero? Muchísimo. ¿Por qué te drogas? Si no me drogo, soy así de simpático. Chao. No, no, a mí no me interesa conocer esa vida prefabricada. Quiero saber tu vida de verdad. Bueno, pues ahí va. De pequeño mi gran ilusión era cantar en el teatro. Pero de frac. Eso para mí era muy importante. Siempre me veía de frac bajando por unas grandes escaleras. Entonces me busqué la única profesión que me llevara directo a mis sueños. Repartidor de cerveza. Me las arreglaba para caer en la búa sobre las nueve de la noche. Hasta que un día sucedió lo más inesperado. Daniel me lanzó de una patada a la gloria. Señoras y señores. Un retraso del avión nos impide escuchar a Bobby Lane. Voy a lanzarte a las feras. ¿A mí? Vístete, rápido. Bienvenido. ¡Gracias!